¡Acabaré con él! Volver más muescas que en la barra del bar Es el más sucio y rápido en disparar Y yo sé que esta vez sin duda viene a por mí Algo tendré que hacer, sí ¡Acabaré con él! Mi puerto acaba de entrar por la puerta del salón Con una seña me indica lo desgraciado que soy Ya sé que con el sheriff no se puede contar Su lema siempre la ley y para él no es legal Es el más sucio y rápido de la ciudad Y yo sé que esta vez sin duda viene a por mí Algo tendré que hacer, sí ¡Acabaré con él!